Música ¿Me voy? ¿O me quedo? Hola a todos, en este video quiero contarles algo distinto. ¿Acompáñenme? ¿Acompáñenme? No. Acompáñenme, que les cuento mucho más. Así es. Además, yo sé que van a dejar eso. Qué triste. No se puede uno equivocar que ya lo... Ya tenemos programadas nuevas entrevistas, novedades, lanzamientos, contenido exclusivo que quiero compartirlo ya mismo, pero no puedo porque tenemos que seguir un cronograma lleno de novedades que se los prometo, les va a encantar. Venimos de sobrellevar una pandemia, poco a poco vamos volviendo a nuestras rutinas y aunque las alertas todavía siguen y muchas incertidumbres continúan, este año pasaron con la nueva normalidad muchas cosas. Vamos, Lilo. Hola, ¿cómo están? Bueno, por fin llegamos a Argentina. ¿Nadie le importa que alguien me ha tornado la mesa? Envases biodigradables. Son un desafío para la con... Que yo te iba grabando. ¿Estás bien? Les decía. Bueno, no puedo así. Por favor. ¿Cómo te llama este gato? Con lo que se incrementa el 21% la eficacia de energía con niveles de activación apenas un 2%. ¿Quiere cámara? ¿Qué quiere mostrar? ¿Cuál es la cámara? ¿Esto quiere mostrar? ¿Sabe? ¿Nos quedamos con un nuevo video? La gente es gelifiante. ¿Snoopy ahora no? A bientôt. Yo pensé lo mismo. Yo dije, ¿le ya? ¿Qué es que se pasó con el ya? Yo, hola. Sí, sí, sí. Cosmetics Latam y daros la enhorabuena. Se ha vuelto un referente y una inspiración a la industria cosmética de la América Latina. Muchas gracias, Oriol. Pero también entrevistamos a empresas multinacionales como Lipotru, CLR, Berlín, Sentient, Alvea, U.S. Wholesale, Solavia, KBTRD Institute, Carajun, Zafferkin, entre otros. Lanzamos nuevas innovaciones como fueron Capsicilance, Calmab Scene, Sensi Style, Sensi Shield, Coutibion, Pro Renew Complex, Anonascense, entre otros. Se unió a nuestra comunidad. Es el mejor distribuidor de cosmético al por mayor de Estados Unidos y todo Latinoamérica. Y además fuimos partner oficial de los eventos virtuales de Expo Pack, Expo Belleza Fest, un pocio internacional de Dermomiting en Brasil, HairTech. Dale, vamos de copas. Por favor, esto no lo pongas que van a pensar que soy alcohólica y no bebo alcohol. Ocio internacional de Dermomiting, HairTech en tecnología y tendencias, el evento turco Cosmit Latam. Así que presentamos las nuevas tendencias también en packaging, perfumería, ingredientes, procesos. Pero hay algo que estoy segura y quiero decirles muchas veces. Gracias a todos. Gracias. Al equipo de Mi Focus, que cada día hacen posible que esta rueda siga girando por su compromiso y responsabilidad. Gracias a nuestros clientes que confiaron y siguen confiando en nosotros. Y sobre todo a nuestros lectores, seguidores, profesionales, estudiantes, a todas las personas que cada día nos apoyan, con tantos elogios, nos ayudan a ser cada día mejor. Gracias, gracias, gracias. Sin ustedes no podríamos estar aquí. Semos nos apasiona y se nota, ¿o no? Tiene, tiene. Vamos. Vamos, 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 vamos.